Yiiihhhhhhhhhhh Mamá weeeeeeey Ya weón, no la pesquis, concéntrate! No, esta bien! Quere llevar tu atención Pero no le hagas caso, si la haces caso Vaya a cagar weón! No le hagas caso, piensa, piensa! Piensa en otra cosa. Léete el libro Esta hay aquí entretenido ¿Qué hiciste ronio? Piensa en que hiciste el día Unm1 No me hice nada A ver, pero guarda para A ver, más atrás Piensa No, no creo ¿Será eso? Ay, no sé, Diosito, ayúdame Estás solo en esto, hijo Ay, no, soy de cartón Ya, vale ¿Amor? ¿Te pasa algo? No Ah, bueno, yo pensé que se... Ah, sí, te pasa Me querí Amor, obvio que te quiero No pensé así, tonta Te quiero así, como eres Celosa y todo ¿Qué? No, no, no Y yo te celosa a mí Celosa, así como... Celosa Andaría con tu celular Para todas partes ¿Cachai? Yo tenía el celular cargando en la piel No me importa No me cambié el tema Y me metería A tu WhatsApp Revisaría chat por chat ¿Cachai? Con tu amiga Con esta manera Que me matamos Así que lávate la boca Con un jabón Antes de decirme Celosa ¿Quién chucha es la Connie? Te lo advertí Una amiga Y hasta cuándo Te tendré aquí llorando Solo por mi amor Si no existe el perdón Y hasta cuándo Dime hasta cuándo Ruegas por mi amor Esto no es la despedida Si no cambia el corazón No, no